Música 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 8 años No te he dado, no te he dado dinero, ¿no? No sé ¿Qué pasa con la rueda tuya, tío, por el lado, menos mal que no te he enganchado la rueda, por el lado? No, no, no ¿Sabes qué pasa que me he equivocado de camino? Te he esquivado de milagro Espera, vamos, para, para, para Yo no me he hecho nada, moto igual Si te he esquivado de milagro, cabrón Mira, venía tu motociclo rapando Y te iba a dar en todo el mundo Yo lo he visto por detrás, bueno, cuando lo veas en tu casa lo verás Está grabado, ¿no? Vamos a explicar Lo importante es que no te haya hecho daño, tío No, no, nada, nada Yo me he notado el golpe, eh Yo he notado el golpe, pero nada Música Música Ah ¿Te has roto? Si, estaba ya de una patilla, nada más, tío Si, pero yo no puedo frenar Si, da igual, voy con el de alante y no pasa nada Es que, ¿sabes qué pasa? Que me he pasado, hace mucho tiempo que no he pasado por aquí y me he pasado de frenada Que te he esquivado perfecto, tío Es por aquí, creo Yo, yo te hubiera hecho un poco Música 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 Música